La gran telenovela colombiana estrenó su continuación a dos décadas de conquistar a la televisión latina y dominar el streaming durante años. Podemos definir la importancia de Yo Soy Betty y la Fe en la comunidad latina en cuatro frases. La primera con su gran éxito a nivel televisión, con más de 335 capítulos transmitidos a lo largo y ancho de toda América Latina. La segunda, sus constantes adaptaciones a nivel local, la fea más bella y Betty en New York, y las versiones internacionales en Alemania, Egipto, Brasil, China, entre otros países. La tercera, su apabullante éxito en streaming, colocándose como una constante en las tendencias del top 10 de Netflix, la plataforma que albergaba anteriormente y ahora en Prime Video. La cuarta y última fase está en su continuación a más de dos décadas del final del programa original, prueba equivocada de que su audiencia es leal. A decir verdad, en una época en donde los remakes y reboots están a la orden del día, no es raro que una de las telenovelas más exitosas de la televisión latinoamericana no tuviera una continuación, por lo que Betty y la Fea, la historia continúa no solo embona a la perfección en una era donde hemos dado continuidad a proyectos del pasado, sino también contesta la pregunta de qué pasó con los personajes de Betty y Armando 20 años después. A través de un comunicado, Prime Video reveló la trama oficial de Betty y la Fea, la historia continúa, mientras una empoderada Betty trabaja duro para reconstruir el vínculo con su hija adolescente, su relación con Armando se está deteriorando rápidamente, lo que hace cuestionarse si hace 20 años tomó la decisión correcta. Dentro del reparto están Ana María Orozco, que hacía Beatriz Pinzón Solano, Jorge Enrique Avello, Armando Mendoza, Natalia Ramírez, que hacía Marcela Valencia, Lorna Cepeda, La Pelí Teñida, Mario Duarte, Nicolás Mora, Ricardo Vélez, Mario Calderón, Julián Aranco, Hugo Lombardi, la participación también de Jorge Herrera, Don Hermes Pinzón Galarza, Luces Velázquez, Berta González, Marcela Posada, Sandra Patiño La Jirafa, Freddy Contreras, Julio César Herrera, Juanita Molina, que viene a ser la hija Camila de los protagonistas, Jerónimo Cantillo, Charik León, Sebastián Osorio, Balagarejo, quienes se integran en esta nueva versión. Ana María Orozco y Jorge Enrique Avello regresan a sus icónicos roles de Beatriz y Armando, respectivamente, la plataforma de streaming confirmó la presencia de ambos actores colombianos replicando los papeles que los llevaron a la fama internacional. De igual manera volverá la gran mayoría del talento original a la telenovela colombiana. Por otro lado, se suman nuevos rostros a este elenco, los cuales mencionamos anteriormente, como Juanita Molina, en el papel de la hija de Betty y Armando, Jerónimo Cantillo, Charik León, Sebastián Osorio y Balagarejo. Los 10 episodios de Betty La Fea La Historia Continúa se estrenan cada viernes en la plataforma de streaming. Una de las grandes incógnitas sobre esta secuela se responde desde el primer episodio. Daniel Valencia, hermano de Marcela y eterno enemigo de Armando y Betty, muere en la cárcel tras ser acusado del lavado de activos. Luis Mesa, el actor que le dio vida hace dos décadas, confirmó que no sería parte de este proyecto a través de un video en redes sociales.